Los buzos llegaron, se sumergieron, y de las entrañas del río brotó lo que tanto buscaban. El llanto fue inmediato, el tiempo se detuvo. En diciembre del 2017, su madre Stephanie Torres salió de casa en Hueco, Texas, y nunca volvió. Cuatro años después, así encontraron su auto. Todo este tiempo pensaba que estaba viva. Pensé que estaba aquí. NBC News fue quien llevó a Bianca y su hermano Jonathan hasta el río Brazos, que atraviesa la ciudad de Hueco, donde realizaron la búsqueda. Ahí vivieron con su madre hasta antes de su desaparición y cuando experimentaba un padecimiento médico que le generaba severo dolor muscular, depresión y alteraciones del estado de ánimo. Es algo que ver con los nervios o con los huesos o algo así. Y para ella, para quitarse del dolor, pues obviamente ella tomaba mucho medicamento. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Tú crees que lo que encontraron dentro del auto va a corresponder a tu mamá? No puedo decir que es ella, pero si a lo mejor sí es ella, igual pues la encontramos. No como queríamos, pero pues ya está en paz. El equipo de buzos de la organización Adventures with Purpose fue quienes contactaron a los hijos de Stephanie. Tras analizar el caso, definieron que en el río podía haber algo. La policía confirmó que el auto es de Stephanie. Aún falta determinar que los huesos encontrados sean de ella. Podrían pasar hasta cuatro meses antes de que sepan si se trata de su madre. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.